Hoy tenemos el cumpleaños de Narasimha, es un avatar, una encarnación divina y realmente toda esa semana es muy auspicioso, por ejemplo, el martes hicimos primero un ritual en nuestra casa, en el poblado, estamos ofreciendo clases y cursos ahí también, vamos a ver cómo la respuesta ahí, cómo nos sentimos, a ver si tenemos otra sede en el poblado también. Y ese domingo vamos a celebrar el cumpleaños de Narasimha, que es un místico, es un ser que encarna al amor divino, entonces la constelación planetaria el domingo por ejemplo es perfecto para conectar con esa presencia de Narasimha y empezamos a estudiar un curso, martes, miércoles y hoy es el último estudio de los Narada Bhakti Sutras. Y hoy es el cumpleaños de Narasimha, el viernes tenemos, pero el sábado es el cumpleaños del Buda, entonces toda la semana es como muy vibrante, muy auspicioso e ideal para hacer una práctica espiritual. Entonces el tema de hoy es cómo cultivar la presencia divina. Y eso vamos a ilustrar con un cuento. Y el cuento es el cuento de Pralá, un devoto ideal que era un niño y por su amor divino logró que Dios encarnada, en forma del avatar Narasimha. Cuando en yoga hablamos de Dios nos referimos al todo, el sánscrito Vishwam, Dios es el todo, mora en nuestro corazón, en nuestro interior, es nuestra última esencia, pero a la vez es la última existencia de todo que existe, pura conciencia naturaleza, cuya naturaleza es dicha infinita y amor incondicional. Pero también esa verdad absoluta encarna cada vez que en la tierra, en cualquier universo, las criaturas, los seres que viven ahí, que habitan ese lugar, empiezan a malinterpretar las enseñanzas. Realmente lo que ocurre es cuando el adharma sube, cuando la maldad, las fuerzas negativas crecen y las fuerzas positivas bajan y muchos seres empiezan a rezar, ahí llega Dios en forma de un avatar, en carne, sin perder su gloria divina. Simplemente se mete en el juego divino, sin involucrarse, pero a la vez elevando, recordándonos de la esencia. Y uno de esos avatares es Narasimha. Antes te hablaré, vamos a hablar del devoto que logró que baja. Y luego vamos a ver cómo llega Narasimha. Es muy particular. Entonces, había dos demonios, se llaman Hiranyaksha, dígan eso. Hiranyaksha y Hiranyakashipu. Son de mis nombres favoritos. Esos demonios son la encarnación del mal. Estamos hablando de otra época en la cual las fuerzas negativas encarnaban realmente en un ser y las fuerzas positivas encarnaban en otro ser. Y como viene el mal está bien dividido. Hoy en día las fuerzas negativas y las fuerzas positivas residen nuestra propia mente. Entonces, cuando hablamos de demonios, siempre tenemos que hacer esa traducción. El demonio mayor es nuestro ego, yo y mío. Es una gente que le come a papa frita, le altera, teme y siempre coloco afuera y no comparte nada, generando desorden en el mundo y sufriendo. Entonces, Hiranyaksha y Hiranyakashipu eran dos demonios. Realmente antes de demonios eran dos seres muy avanzadas que eran porteros de Dios, de Vishnu. En ese momento Dios se llama Vishnu, pero el nombre no nos importa, el ser supremo. Y algún día llegaban cuatro sabios y querían hablar con Dios. Y esos dos porteros estaban tan cerca de Dios que ya se sintieron un poquito orgullosos. Entonces, quieren entrar y esos dos porteros dijeron que no pueden entrar. Entonces, trataron con mala cara a esos sabios. No los respetaron bien, no los andoraron bien, sino los insultaron básicamente. Y los sabios se enojaron y dijeron, los demás dijimos a ti y al hermanito, van a tener que encarnar como demonios en la tierra. Y ellos siempre dicen, ay, por Dios. Tres veces. Bueno, es muy importante ahora. Ahora hablamos de una vez. Son tres veces, pero hoy estamos hablando así. Y vamos a sacar la esencia, no nos enfocamos en detallitos. Yo sé que muchos conocen los cuentos, pero hablamos ahora de esto así. Entonces, ellos tenían que encarnar como demonios. Y estaban obviamente muy estresados con esto, porque están tan cerca de Dios y ahora encarnan la tierra como demonios. Entonces, lloraban y decían, Dios, por favor, perdón. Ese fue un error. Y Dios dijo, bueno, esos sabios dijeron esto, no puedo revertir esto, eso va a pasar. Pero como ustedes son devotos míos, yo los voy a liberar. Van a morir por mis manos. Y cuando yo los destruyo, ustedes van a llegar otra vez donde mí. Eso va a ocurrir tres veces. Pero hoy hablamos de una encarnación particular. Entonces, no quiero entrar con demasiado detalle. Entonces, así pasa. Los dos encarnan, hacen mucha maldad. El torneo cuento, no voy a contar. Vishnu, Dios, encarna y destruye Hiranyaksha, lo mata. Porque hacen mucha maldad. Hiranyakashipu, el hermano, se enoja mucho con Dios y declara que Dios es su máximo enemigo. Entonces, ese Hiranyakashipu es el líder de todos los demonios que hacen mucha maldad ya en la tierra. En todos los mundos. En la tierra, en los bajo mundos, en los subramundos, en los cielos. Ahí están los demonios haciendo mucha maldad. Y Hiranyakashipu es el líder y dice, Dios reside en los rituales de los yogis, donde yogis meditan, donde ellos repiten mantras, donde los yogis estudian, donde ellos practican asanas pranayama, donde ellos hacen rituales, donde ellos hacen servicio, donde hay árboles sagrados, donde hay templos, donde hay gente humilde con un corazón grande. Ahí ustedes, por favor, van y destruen todo esto. Entonces, demonios se hicieron caso y hacían mucha, mucha maldad en la tierra. Pero esa maldad no fue suficiente para que Dios se encarnaba. El malvado Hiranyakashipu quería aumentar su poder aún más y hacer más maldad. Entonces, hizo tapas. Digan tapas. Tapas. Tapas significa hostilidad. Pero la hostilidad también tiene un valor en yoga y se practica para superar la parte negativa y limpia la mente, toma control de la mente con la finalidad de ver a Dios, o percibir a Dios, o reconocer a Dios, o darnos cuenta de Dios que mora en nuestro interior y que mora en todo. Entonces, tiene un valor en el yoga. Pero, la verdad es que Hiranyakashipu hace tapas con una finalidad muy perversa. Él simplemente quiere poderes y su meta última era ser inmortal. Es como el ego. Hiranyakashipu representa el ego que hace todo para obtener poder. El poder máximo es inmortalidad. Eso quiere detener. Entonces, hacía tapas. Se paraba miles de años de un pie, por ejemplo, unas cuadradas, hacía. Y haciendo eso, muchos fuegos, en general, la tierra se calentaba, un pache, como dicen. La tierra se calentaba mucho y todo el mundo estaba sufriendo mucho. Y los devas, en secreto, estaban rezando, por favor, por favor, haga algo. Pero nada pasaba. Lo que pasaba era que Brahma llegaba. Brahma es el creador. Pero el creador no como Dios máximo, sino el primer sea creado, el Ser Supremo, cuya función es crear. Pero hasta el creador se llama Brahma, en ese cuento, tiene un tiempo limitado. Nace algún día y vive miles y miles de años y luego otra vez se disuelve. Y Dios produce otro creador. Entonces, no es el Ser Supremo. Es el primer ser creado en ese cuento. Entonces, Brahma le aparece a Hiranyakashipu. le dice, bueno, hice muchos tapas, por eso viniste. Y Brahma dice, bueno, ¿qué quieres? No quiero que me das un don. Y Brahma dice, perfecto, te lo doy. ¿Qué quieres? Quiero ser inmortal. Y Brahma te dice, no puedo dar. ¿Por qué? Porque ni Dios soy inmortal. No te lo puedo dar. Imposible. Entonces, Hiranyakashipu tiene una estrategia. Él tiene un truco. Y quiere, de alguna manera, pedir algo para ser inmortal de todos modos. Entonces dice, ok, listo. Entonces, pido que ningún ser creado por mí será la causa de mi muerte. Que ningún animal y ningún ser humano sea la causa de mi muerte. Que no me puede destruir nadie dentro de una casa o fuera de una casa. Ni en el día, ni en la noche. Ni en la tierra, ni en el cielo. O sea, trataba de destruir todo, todas las posibilidades. Ni adentro, ni afuera de una casa. Ni en el día, ni en la noche. Ni en el cielo, ni en la tierra. Entonces, Brahma dice, bueno, pues, ok, te lo doy. Brahma en el fondo sabe que todavía hay una esperanza. Brahma da esos dones siempre, esos poderes cuando alguien hace mucha práctica. Y no hace, no piensa mucho. Entonces, se lo da. Pero igual hay el propósito divino detrás. Entonces, Hiranyakashipu tiene ese don. Y arranca hacia más maldad y más maldad. Los devas rezan el secreto. Y dicen, Dios, 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 es insoportable. Tienes que encarnar. Por favor. Dios les aparece a los devas. Y dice, tranquilos. Va a nacer un niño en la casa de Hiranyakashipu. Va a ser el hijo de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu hace papá de él y ese niño se va a llamar Pralat. Y Pralat, aunque nacido de un papá demonical, va a ser el más grande voto que existe en la historia mía. Y cuando Hiranyakashipu va a hacer mal a él, voy a llegar y vamos a ver qué pasa. En el otro satsang lo conseguimos. Bueno, entonces, eso ocurre. Nace el niño Pralat en la casa de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu está feliz, mi niño, la herencia de los demonios está asegurada. Y Pralat resulta ser un niño muy noble, muy yogi. Hace servicio todo el día, es amoroso, trata bien a los sabios, a los ancianos, medita. Es un bacán de vereda. Muy querido. Y los demonios ya lo ven como raro ese niño. Pero bueno, hay que mandarlo a masculino. Entonces, el papá dice, por favor, los dos gurús de los demonios encárguense del niño. Entonces, hay dos gurús, dos maestros demonicales. ¿Se entiende demonicales? Esos gurús demonicales se encargan del niño que le empiecen a enseñar todas las reglas de los demonios. Por ejemplo, si tienes chocolate, no comparte. Si alguna mujer te gusta, no importa si esté otra pareja, te metes en la relación. Las cosas que te atraen, las coges para ti. El mundo existe para explotar. Ese tipo de enseñanzas. Sí, que hoy en día también se puede observar. No solamente encuentre por allá, eso también se ve a veces, esa actitud. Entonces, son puras reglas demonicales. Exportación, todo para mí. Aumentar placer. Eso es como la mente de la vida. Y bueno, me enseñan muchas cosas. Y pralat, todo el tiempo solamente piensas y no en Dios. Repitiendo en secreto su nombre. Por ejemplo, un nombre es un mantra, si le goba, una mona, nadie, nadie. En la mente. Todo el tiempo. No puede sino repetir su nombre y sentir la presencia de Dios. Lo siente todo el tiempo. Está convencido de que Dios está presente hasta en esos demonios. Y los ama. No tiene rechazo. Bueno, al rato, los demonios mandan al niño, donde el papá. El papá dice, bueno, ya, pues. Él habla con los maestros y dice, bueno, mándame al muchacho, porque quiero ver qué aprendió. Entonces llega para allá, donde irán a la casa y fue el papá, se postra, honra a su papá. Quiero un papá, te quiero mucho. Bueno, niño, ¿qué aprendiste con tus maestros? Entonces él dice, que hay que desapegarse de las cosas superficiales mudadas y tomar refugio en Narayana, en Vishnu, en Dios. Y me dice, ¿cómo? Eso es mi mayor enemigo. No le dice a él, pero le dice, queridos gurús, vengan acá, ¿qué está enseñando ustedes a ese muchacho? Está como totalmente torcido, es un niño. Y los chicos dicen, los maestros dicen, no sabemos la verdad, es que no enseñamos esto a él, no sabemos dónde sale esto. Entonces el papá, como analiza, dice, tal vez entró en contacto con otros devotos, con otros amantes de Dios, gente que quiere a Dios. Seguramente él escuchó esas tonterías de otra gente que ama a Dios. Entonces recogen otra vez, lo encierran bien, aseguren que nadie entra en contacto con él. Entonces eso ocurre. Los gurús otra vez cogen al Tralat, lo encierran bien y le siguen enseñando cosas, pero con más castigo aún. Y le dicen también, mira, Tralat, no entendemos dónde tú sacas esas bobadas de que hay que tomar refugio en Dios. Nadie te enseñó esto. ¿Por qué eres así? De bobo. Hablando de esa bobada. Y Tralat le dice, es que no sé, Dios para mí es como un imán que me atrae. No sé explicar por qué, pero no puedo si no pensas en Él. Su presencia para mí es una realidad. No puedo negarla. No es que tengo que imaginarme. Dios es la existencia mía y la existencia de todo que existe. No es un concepto. Lo amo. Lo siento. Esa es una presencia. No puedo decir que no, porque es la verdad. Ellos se enojan más y empiezan a pegar al muchacho. Me empiezan a pegar. El muchacho no le pasa mucho. Él simplemente siente que su cuerpo lo está maltratando, pero su corazón está en dicha porque está inmerso en la gloria divina todo el tiempo. Bueno, al final los gurús malvados ya sienten que es suficientemente castigo. Ya el muchacho seguramente aprendió las lecciones. Y dicen, bueno, mirame Kishipú, creo que ya, mira que aprendió el muchacho. En el Kishipú ve al muchacho, Pralat se postra. Y ahora dice a mi Kishipú, bueno, querido Pralat, ahora, ¿qué aprendiste con los gurús? ¿Aprendiste algo? Y Pralat dice, sí, aprendí nueve cosas muy importantes. Cómo expresar adoración y cultivar amor. Y eso aprendí con nueve métodos. Los nueve métodos son escuchar las glorias, cantar glorificando, recordando la presencia, su presencia, sirviéndole, adorándole en forma de rituales, postrándose siempre, volviéndose bien humilde en frente de él. Sintiendo que soy su eterno serviente. Sintiendo que soy su eterno amigo. Y tomando refugio completamente en él. Y el amigo Kishipú dice, muy bien muchacho, aplauso. Estos son los nueve métodos, ¿cómo me puedes adorar a mí? Y Pralat dice, no papá. Esos son los nueve métodos con los cuales adora a Narayan, a Dios. ¿Cómo? Ya no eres mi hijo. Alguien que adora a Narayan es mi peor enemigo, se merece la muerte. Y para dar todo el tiempo hasta calmado. Y dice, papá, calma tus emociones. No hay enemigos afuera. Y tiene cinco años, es un muchacho. Simplemente. Y realmente un muchacho, Mercho, es un sabio iluminar en el cuerpo de un niño. Una encarnación. Un devoto ideal, un amante de Dios. Entonces ya Hirana Kishipú habla con todos sus servientes demonícales y dice, ese muchacho, aunque sea mi hijo, va a ser la causa y la destrucción de todo el reinado. Hay que deshacerse de él. Tenemos que matarlo. No le importa si es mi niño o no. Hay que matarlo. ¿Algunos ya miran cómo? Entonces los demonios diseñan varias maneras muy malvadas para dañarlo, pero de forma no como corto y rápido, ¿sabes? Sino como con maldad. Entonces le colocan en una carretera, lo amaran ahí y sacan unos elefantes salvajes ahí, que tienen ahí en una caja. Y los elefantes corren hacia ahí y lo pisan. ¿Y qué hacen para dar? Todo el tiempo. Repitiendo el nombre de Dios y sintiendo que Dios está presente. No le pasa nada. No se muere. Luego ellos generan un hueco muy hondo, metan cobras veninosas al fondo. ¿Y cómo son las serpientes de acá? ¿Cómo se llaman acá? Esas rojas. Esas rojas. Esas rojas. Toda tipo de serpientes horribles están ahí, lo tiran al hueco. La serpiente lo pica, lo muerden y nada le pasa. Antes las serpientes se convierten en ángeles o algo así. Ese cuento está inventando mentira. Pero no le pasa nada. Lo tiran de una montaña gigante al piso, no le pasa nada. Lo tiran al fondo océano con piedras para ahogarlo, nada le pasa. El muchacho no se puede matar. Entonces los gurús están como aterrados, porque son grandes, son fuertes, cachos, guernos. Son unas cosas impresionantemente fuertes y no son capaces con un niño de 5 años. Entonces van donde irán a Kashipú, y dicen irán a Kashipú, lo sentimos, ese muchacho tenía algo, no podemos matarlo. Entonces dicen, bueno, estamos en un último chance más. Si no podemos matarlo todavía, todavía podemos convertirlo. Lo vamos a meter en un satsang con niños demonicales. Un satsang significa que lo vamos a reunir, meter en una comunidad con puros niños que son puros demonios. Y por la presencia de esos demonios, él se va a cometer en demonios. Porque el poder de la mente es contagioso. Si todo el mundo es malvado, el tipo va a salir malvado. Dime con quién andas y te digo quién eres. Entonces listo, lo mandan al colegio. Al colegio con puros demonios. Un colegio bien demonical. No voy a decir nombres de colegios universitarios. Eso he hecho en otros satsangs. Pero ya sabemos, un colegio bien... ¿Dónde se encigna el egocentrismo? ¿Cómo es un buen demonio? Competir, ganar la plata, costar lo demás, explotar... Ese tipo de cosas. O sea, bien mal. Todo para mí. Y bueno, es el colegio. Hay muchos muchachos. Y bueno, pralar es un poquito raro para los niños, pero tiene algo de héroe para ellos. Imagínense, en colegio, hubo muchos niños y los niños se enterran que a ese muchacho lo quieran matar y no fueron capaces. Ellos también se enterran de ese chisme. Que no son chismes. Que no son chismes. Que no se dan cuenta. Y ese tipo es como raro, un bicho raro, pero como tiene algo especial. Y arrancan a preguntarle. Ah, pues, ¿qué es esta cosa tuya especial? Tú eres como raro, no es como nosotros. Y pralar y dicen, chicos, tengo una noticia. El poder mío no viene de mí, sino de naláyana de Dios. Y yo lo siento en mi corazón todo el tiempo. Y por eso soy tan poderoso. Lo mejor que podemos hacer es cantar sus nombres y recordarlo, invocarlo todo el día. Y vamos a tener unos poderes increíbles. Y las últimas vamos a ser libres. Pura dicha, puro amor, poder infinito. Y ellos dicen, wow. Y entonces ellos preguntan, pero ¿cómo tú sabes de ese Dios? Nunca lo viste. Nosotros tenemos los mismos maestros. Somos hijos del mismo papá demonical. Nadie nos ensinó esto a nosotros. ¿Cómo tú lo sabes? Entonces, para dar cuenta que, miren, cuando mi papá, Hiranyakashipú, hacía austeridad, el palacio quedaba solo. Y los demás, los dioses, llegaron al palacio aprovechando que el plano estaba y destruyendo todas esas azuras, los demonios ahí. Y ahí estaba en este momento mi mamá, embarazada conmigo. Mi mamá estaba ahí. Yo estaba en el vientre de mi mamá. Y llegaron los dioses a destruir todas esas azuras. Y una de ellas era mi mamá. Y llegaba el dios Indra, que es como un rey de los dioses, que llegaba ahí y quería matar a mi mamá. Pero en esto, ¿por qué él quería matarla? Para matarla para allá. Porque sabía que en el vientre de esa mamá estaba un demonio. Entonces llega Narada, en este momento, Narada, vamos a celebrar su cumpleaños el domingo y estamos estudiando sus sutras, los Bhakti Sutras. Llega Narada y le dice, Indra, Indra, un momento, no mates a esa señora. ¿Por qué? ¿Por qué? No va a ser un demonio. Y le dice, no, no, no. Ese demonio va a ser un chico especial. Guau, déjame a esa señora, yo la voy a cuidar. No lo mates. Y bueno, se deja convencer. Van los dioses. Entonces, Narada lleva a esa señora a su ashram, a su comunidad espiritual. Y le enseña a la mamá todo sobre amor divino, sobre quién es Dios, cómo adorarlo, cómo aumentar el amor, cómo sentir su presencia, qué es la verdad última del mundo. Le enseña yoga, básicamente. Mientras ella está embarazada, compra la agua. Entonces, ella recibe todas las enseñanzas, pero dentro del vientre, para hablar de estar parando oreja. Todo el tiempo. Todo el tiempo está escuchando y diciendo las enseñanzas. Ahí se ve la importancia de yoga para embarazar. Martes, ¿a qué hora? Siete. Siete. Siempre martes a las siete hay yoga para embarazos. Es muy importante, ¿sí? Porque todo que la mamá en este momento recibe, es también nutrición para el bebé. Entonces, realmente, ahí ya arranca la educación. El punto es que Pralat ve la luz eventualmente, la mamá se le olvida toda la enseñanza, pero Pralat recuerda todo, toda la vida, y no lo puede olvidar nunca. Y por eso es así. Entonces, parece un cuento largo, corto. Todos los niños, junto con Pralat, arrancan a cantar las glores divinas. En el colegio demonical. Cantan mantras, meditan, celebran, así. Felices. Están en dicha, están en éxtasis, en Samadhi. Todos los niños están en Samadhi. Unión con Dios completa. Y Pralat nos transforma. Ese es el poder del satsang, de la compañía de sabios. Hasta si uno tiene, nosotros también tenemos tendencias demonicales y tendencias divinas. Si nos juntamos con gente sabia, que encarna, o que vive en la presencia divina, y vive en la presencia de ese amor divino, ese amor se nos contacta, simplemente. Estos son los métodos más eficientes que hay en yoga. Buscar compañía yogica. Y realmente, buscar donde hay sabios. Y buscar compañía de sabios. En sabios hay alguien que simplemente ira a amor con cada poro de su cuerpo. Lo que piensa es una manifestación de amor divino, lo que dice es una manifestación de amor divino, lo que hace es una manifestación de amor divino. Si uno está en la presencia de alguien así, ese amor se los contagia. Y eso pasó a los muchachos. Entonces, aunque ellos ya eran muchos más, Prada, siendo así de fuerte, convirtió todo ese grupo en gente amorosa. Y es una esperanza para el mundo también. Porque a veces uno cree, ¡Uy, ese mundo está en la ola! Tanta explotación, y tantas cosas negativas que pasan, pero un grupo chiquito de personas que cultivan la esencia espiritual, que cultivan el amor, es suficiente para cambiar el mundo. Entonces, eso es la esperanza para el mundo. Entonces, lo que mejor que vamos a hacer es cultivar este prada interno de los otros. Porque así podemos cambiar el mundo. Y para cambiar ayuda mucho cuando viene un sabio, o alguien que es muy avanzado, que nosotros podemos sentir, sentimos paz en la presencia de esos seres. Por ejemplo, si llega un Swami, que se dedica a la vida espiritual del cien por ciento, podemos tener mucha fe que es un ser muy avanzado. Como Swami Brahmananda, que vino, que viene también el próximo año, en 2017, en febrero. Cuando viene, desde 10 al 16, anótenlo ya en la agenda. Porque él es como para nada. Y cuando uno está con él, todas las tendencias negativas se levantan, y se despertan las cosas más excelsas. También quiere venir el Swami, no quiere venir, nosotros queremos que viene y lo invitamos. Swami Brahmananda, de Argentina, que ha venido varias veces, y vamos a pregar que viene encima de ti, que sí que hay en julio, ojalá puede venir al final del año. Entonces debatimos que vamos a tener Swami Brahmananda, Swami Brahmananda, hay otro Swami que conectamos ahora con New York, Swami Paramananda, nuevo Swami. Es muy lindo también, que vamos a tratar que venga. Vamos a ver. Entonces, bueno, ese es el poder del satsang. Todo lo que pasa es que ya el papá vino, ese muchacho es un caso perdido, ni siquiera podemos cometerlo con los otros demonios. Entonces traece para acá y dicen, yo mismo voy a destruirlo. Entonces lo invita a su palacio y dice, Pranath, tú eres lo peor. Naciste de mis genes, pero eres mi enemigo. Te voy a destruir ahora. Y con rabia, no lo dice así calmado como yo. Y racunda, cabeza roja. Y tienes el último chance, y dice, papá, tienes el último chance, dice Pranath, y dice, no, no, tú tienes el último chance, papá. No es tarde todavía. Dios es mi único refugio. Todavía más tarde, papá. Acepta que hay alguien más poderoso que tú. Simplemente toma refugio. Papá, no hay enemigos afuera. Los enemigos están en tu mente. Se llaman ignorancia, egoísmo, rana, celos, deseos, miedos. Esos son tus enemigos. Lucha contra ellos, y vas a estar en la gloria. Y el papá dice, ¿cómo? Estás hablando bobadas. ¿Dónde está tu Dios? No lo veo. Y dice, papá, está en todas las partes. Es omnipresente. Así. Entonces también está en esta columna. En esa columna dice, y Pralán lo mira. Y lo que Pralán ve es Dios. Sí, ahí también está. Entonces, te llaman casi tú. Muy bien. Entonces que tu Dios sale de esa columna, que salga de ahí, y te salva. Porque te voy ahora a cortar la cabeza con mi espada. Se para y da un golpe a la columna. Y dice, salte Dios de esa columna si estás ahí. Porque ahora puedes salvar a tu niño todavía. Y te da un golpe. ¡Pam! Si estás ahí, venga pues. ¡Pam! 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 Y ahora, ahora, nace Giranya. No, no, no. Ahora, encarna. Nada así. Dios sale de la columna. ¡Bum! Una cosa que nadie ha dicho antes. No es alguien creado por el rano, por el creador. No es ni animal, ni es humano. Es una cosa bien rara. Porque es fuerte. Tiene un pecho inmenso. Pianas de un ser humano, pero muy fuerte. Pero un pecho gigante. Unos brazos impresionantes. Y la cabeza de un gran león. Ahora, en nuestra serie del poblado, tenemos una imagen de un león ahí también. Que, el Swami dijo, si quieren tratar de enseñar yoga ahí, convertirse en un centro de yoga, pongan algunas imágenes. Y dijo, ese león lo pueden dejar. Este es como que tiene una mirada idéntica. Que es el león. Entonces, ahora está el león. Es muy interesante que ahora estamos hablando de Narasimha. Pero, en fin, llega este Narasimha. Y está furioso. Dios en su forma de furia. Porque alguien trató a insultar. Básicamente matar a su devoto. Entonces, él no podía resistir más. Llega Narasimha. Coge a Hiranya Kashifu, su víctima. Hiranya Kashifu ya mira. Como, uy, Dios mío. Ese es el ser como raro. Nunca he visto algo así. Ni es hombre, ni es animal. No he creado programa. ¿Será esta la causa de mi muerte? Dios mío. Saca la espada y arranca a luchar. Porque se acuerda de su don que tiene. Y dice, bueno, luchando, luchando, luchando. De pronto, Narasimha lo coge con sus ganas. Y lo lleva a un lugar que queda entre el palacio y entre afuera. Exactamente por debajo de la puerta. No está ni adentro de la casa ni afuera de la casa. Y ella dice, oh, oh. Eso pinta como mal. Y luego Narasimha lo coge entre los muslos. De tal modo que no queda ni en la tierra ni en el cielo. Y, oh, oh. Ahora se ve más complicado. En el momento del día es Brahma Mujurta. Que significa ni el día ni el noche. Es como entre los dos. O sea, todas las actualidades se trascendieron. ¿Sí? Como más o menos Dios nos da la visión cuando vamos más allá del mundo duelo. Cuando podemos trascender la mente, la mente es día-noche, bien mal, me gusta o no me gusta. Pero la iluminación llega cuando, de hecho, Dios nos ilumina más allá de esas actualidades. La iluminación está más allá de eso. Entonces, eso es un escenario. Entonces, ¿qué pasa? Un poco crean las imágenes y es ¡pum! De sus ganas en su corazón. ¡Pum! Y lo mata. ¿Ustedes recuerdan que la matanza para Yenara Kashipú, ¿qué es? Es una liberación. Porque ese pobre sufría mucho. Ahora está otra vez, después está otra vez. El portero. El portero de Dios. Lo tenía que ganar esa carnita. El punto es, lo mata y, mira, ya. Pero Narasimha está furioso. Coge a su víctima, se siente en el trono del demonio. Se siente ahí ¡pum! Y todo el mundo está vibrando con fuego. Por esa energía tan impresionante. Hasta los dioses se esconden. Como se alejan de Dios y dicen ¡Uy Dios mío! Está como furioso. Dicen que Brahma habla con Lakshmi. Lakshmi es la esposa de Dios. Y dice ¡Lakshmi, por favor, cálmala! Es como está muy furioso. Tú también lo puedes calmar. Y Lakshmi dice ¡Nunca lo he visto así! Y me da como un susto. O sea, ni los dioses ni la misma esposa se acercan. Entonces Brahma habla con Pralat. Pralat, tú eres la única chance que Dios se calma. Porque si él sigue así, el mundo se va a acabar. Y Pralat, Pralat experimenta amor divino. En amor divino no hay miedo. Cero miedo. Entonces él simplemente va para allá. Lágrimas en sus ojos se postran ante él. Son lágrimas de devoción de su Darshan. Hasta en esa forma rara. Pero está en amor total. Llora lágrimas se postran ante él. Narasima le pone las manos en la cabeza. Lo bendice. Lo ilumina, básicamente. Y le dice, tienes un don que puedes pedir. ¿Qué pides? Te puedo dar lo que quieras. Y él dice, no me tentas. Tú sabes que tengo genes de demonios. Lo único que yo quiero es ver tu forma en mi corazón siempre y sentirte siempre en mi interior. En todas las partes. Lo único que quiero. Entonces Dios dice, bueno, lo vas a tener. Y encima, te voy encima. Vas a disfrutar todos los placeres que pueden existir en el mundo durante muchos años. Vas a ser el rey de la tierra. Disfrutando todo sin involucrarte en esas cosas. Sin enredarte en el condicio. Y al final, te pones de mí. Conmigo. Porque vas a estar conmigo. Te amas bien. Es lo primero que pasa. Y lo segundo que pide, muy noble. Dice, ay, pero querido Dios, por favor, ten compasión con mi papá. El demonio, pero por favor, libéralo. Y Dios dice, así sea. Liberamos a él y a 21 generaciones más. Eso indica algo muy bonito también. Si alguien practica yoga, es la mejor contribución que uno puede hacer a sus familiares, a todo el mundo realmente. Cuando uno se ilumina, las generaciones antes y después se benefician. Y hasta cuando uno trabaja en esa dirección. Eso es lo más beneficioso, la mejor contribución que uno puede hacer para su familia. Entonces, eso pasa. Los dioses están tranquilos, felices. Dios se va, rolar, reina. Y al final, está eternamente con Dios. Los pralades es el devoto por excelencia. Es como el prototipo de devoción que uno escucha en las escrituras yogicas. Hasta, yo creo que nada de los sutras lo menciona también. De ejemplares de Bhakti. Es alguien que vivía en la presencia de Dios continuamente. Algo que dijimos ya en el curso, lo que dice Swami Vivekananda. Él dice, No busque a Dios, sino ve a Dios. En inglés dice, No, don't search God, but see God. Es el método. O sea, no sentir que Dios es algo afuera, que no está buscando y tratando que me llegue a la vida. Sino, él dice, convéncete que Dios está presente. En este momento, está presente. Simplemente, convéncete. Y cuando te convences que está presente, en cada momento está presente. Esa es la experiencia de los místicos. Simplemente tener fe en los yoguis, que dicen eso. Dios es la única realidad. Convéncete de eso, simplemente. Pon esta fe que es así. Siente que está presente. Por ejemplo, cuando meditas, en este sentido, yo estoy separado de ti, por favor Dios venga, Señor. Tú estás acá, en este momento. La prueba es que mi corazón late. La prueba es que mi respiración flue. La prueba es que la comida que mete la boca se digiere y se convierte en tejidos y se sale por otro lado en forma de... Todo ocurre por una fuerza. Y la fuerza es que... La prueba de que tú existes es que yo existo. El mero yo existo es experiencia, que no es un concepto, es la experiencia que Dios está presente. La existencia en sí. Entonces, convencerse, dice. Y luego dice Greta, después de convencerse, ora que Dios se revela. Y eso es lo que dice. Y eso es Bhakti Yoga. Es el yoga del amor. Cómo cultivar la convicción que Dios está presente en cada momento. ¿Y por qué? Convencerse porque es así. Y cuando uno lo practica, luego se vuelve una experiencia, dicen los yoguis. Cómo tratar la opinión. No es un concepto intelectual. Y lo que siempre Samuel Ramana dice mucho. Cuando uno siente amor, no es como una idea. Un concepto. Como, sí, yo creo en Dios intelectualmente. Yo amo a Dios intelectualmente. No. Por ejemplo, cuando yo digo a ti, te amo intelectualmente. ¿Qué siente esa persona? No es un insulto. Amor es una experiencia. No es algo en la mente. Es una experiencia evidente. Es una evidencia, simplemente. No hay que pensar en eso. Simplemente es. Entonces, muy bien. Es un cuento. Y toda esa semana, es mucho de táctil, cultivar esto. Es una invitación de conectar con la presencia del amor. En el Katsat. En el Katsat. mientras tanto, acentuamos con la altera vocal. En el Katsat. Gracias por ver el video